Es momento de abrir nuestras ventanas al mundo. Empezamos por Estados Unidos, donde lamentablemente la cifra de muertos ya es de 50.000. Mauricio está en Nueva York. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, acá en el corazón financiero del mundo, en Wall Street, un Wall Street desolado, si lo alcanzan a ver. ¡Qué imagen atípica, por favor! Obviamente, totalmente, totalmente. No me muevo más al medio porque está lloviendo, pero sí, es una imagen que realmente uno no creo que vuelva a ver, ¿no? Mauricio, ya la cifra horroriza, ¿no? 50.000 personas fallecidas. ¿Y cómo se está viviendo? Digo, porque los números se van actualizando. Uno se acostumbra a eso, vive con más miedo. ¿Cuál es la sensación? Sí, es increíble, ¿no? Minuto a minuto. De cualquier manera, bajó un poco la cantidad de muertos diarios, aunque ya el estado de Nueva York suma 21.000 y obviamente están en la cuestión de los testeos ahora, ¿no? O sea, se está reclutando un ejército de 35.000 personas, estudiantes universitarios de salud, justamente para que hagan un relevamiento y un seguimiento personalizado de cada persona infectada, que me parece que esa es la clave por la que va el mundo, ¿no? Si no sabemos quién está infectado, realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? Mientras tanto, sigue sorprendiendo, Mauricio, de pronto declaraciones del propio presidente Trump, ¿no? En este contexto, donde, bueno, claramente tiene un enfoque bastante particular de la situación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con los últimos comentarios respecto de vacunas en base a la bandina y desinfectantes y luz solar. ¿Cómo lo toma la población todo esto? Bueno, a ver, esto nos sorprendió a todos anoche, incluso a la directora de Salud Nacional, Deborah Birx, que estaba presente, y que dijo, bueno, él dijo, es una idea incluso de exponer luz a los enfermos. Hoy salió la FDA, que es justamente quien regula los... Vamos rápido a Nueva York, allí está Mauricio, tenemos estas tres ventanas en el mundo, Grecia, Brasil, también Nueva York. Marta usó un término que es clave, Mauricio, la confusión, ¿no? Y la confusión pasa por no tener las ideas claras de una forma vertical. Vos, como ciudadano, lo decía Marta, la gente no sabe qué hacer. ¿Qué hace? ¿Usa barbijo? ¿No usa barbijo? ¿Se queda en la casa? ¿No se queda en la casa? Un gobernante me hizo una cosa, el otro me hizo otra. Escuchar lo que dijo el presidente norteamericano en las últimas horas realmente generó muchas sorpresas. ¿Cómo se están manejando en Nueva York en función de las decisiones políticas que se toman? ¿Se hace caso? A ver, acá es obligación usar barbijo y se hace caso a tal punto que, mirá, te voy a mostrar una imagen coloquial, se podría decir. Hay una estatua famosa que es la niña de Wall Street que la pusieron frente al toro, ahora la trasladaron acá frente a Wall Street y le pusieron barbijo. No sé si la ven. Mirá, sí. ¿Eh? Que es la niña que desafía, digamos, al mercado de Wall Street frente al toro, por eso también la terminan sacando. Exactamente, exactamente, por igualdad femenina. A ver, acá la gente ha tomado mucha conciencia, les cuento. Realmente está todo el mundo encerrado en su casa, como pueden ver, no hay nadie en Nueva York, está cerrado. Cerrado salvo, obviamente, supermercados, farmacias y todo lo que tiene que ver con trabajadores esenciales, ¿no? Igual es una decisión, digamos, que corre mucho también por la voluntad de cada uno, o ya ha habido un pedido específico de caerse en casa, Mauricio. No, 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 acá hay, la gente no se puede acercar socialmente, pero la gente en su casa ha tomado conciencia, si hay aislamiento, la gente ha tomado conciencia, de hecho no van tantos a los supermercados, ya no hay colas a los supermercados, y la gente incluso dentro de sus casas, que eso es importante, se manejan separadamente, por ejemplo con sus propios cubiertos, con sus propios platos, con sus propios vasos, lo hacen incluso dentro de sus casas por las dudas de que alguno salga y traiga por ahí algún contagio, ¿no? Vamos a pedirte, Mauricio, que te quedes allí.